Van envueltos en celofán Estilos de segunda mano Por eso de ninguno soy fan En contra mí te hago Cometer suicidio no pago En tu cara tú mismo te lo das Elimino el tráfico humano Buscando abusadores en una van Pinto de negro el Ku Klux Klan En iglesia cantando Blanc Blanc Con a 45 los decoro Y los envuelvo en celofán Pasto y Genesí Saco la 40 y vamos a despedir Pasto y Genesí Saco la 40 y vamos a despedir Pasto y Genesí Le gusta verse frente al espejo Mientras le doy Después que se menea Se siente perfecta Con el bicho dentro Y escuchando el cassette de Dinoise Gritando de placer en los boys Se han venido 5 veces las 2 En el día de hoy Ganando por terra Una exterra con los boys Futura Netflix en chill La parte de lo que yo es Moncofield Panties y labios color teal Psicopatas como Buffalo Bill Going for the kill Matando el juego Going for the meal Manos de amor y de peals Psicopatas como Buffalo Bill Romántico detallista Me gusta que sean masoquista Siempre las vuelvo adicta Las aulco no las pieto de vista Vivan de la película Siempre protagonista y el antagonista No me impresionan de revista Impresionan que entiendan lo de la pista Pasto y Genesí Saco la 40 y vamos a despedir Pasto y Genesí Saco la 40 y vamos a despedir Pasto y Genesí Pasto y Genesí Saco la 40 y vamos a despedir Pasto y Genesí Saco la 40 y vamos a despedir Pasto y Genesí Pasto y Genesí Saco la 40 y vamos a despedir Pasto y Genesí Saco la 40 y vamos a despedir Pasto y Genesí Luz Lettel Trap 10 97 con un zoom